¡Suscríbete al canal! Que Belice dijera sí, que Belice dijera sí para ir ahora a la Corte Internacional, por eso es importante entender, Canciller, bienvenida antes que nada, la situación por la que atravesará ahora este proceso que empezó hace algunos años atrás, pero quisiera preguntarle en primer término cuál es la reacción de la Cancillería y del gobierno de Guatemala ante la respuesta de los beliceños propiamente en las urnas. Gracias Luis, primero muchísimas gracias por permitir este espacio y dar a conocer a la población guatemalteca en torno a lo que sucede con Belice. Como ustedes sabrán, este es uno de los temas de prioridad de política exterior guatemalteca, quizá que por muchos años o por muchos gobiernos ha sido un tema en el cual Belice ha sido la prioridad. Y obviamente es exitosa porque tanto para Guatemala el 96% de la población dijo sí, queremos ir a la Corte Internacional de Justicia y en Belice un 55% dijo sí, queremos ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Pero qué significa esto? Significa que la población dijo que queremos paz, queremos desarrollo en nuestras poblaciones y nosotros no podemos estar dándonos las espaldas un país con otro y lo que queremos es buscar ese desarrollo. El ir a la Corte Internacional de Justicia nos permite tener esa certeza jurídica que necesitan las poblaciones. Para el gobierno central, uno de los ejes de trabajo era precisamente el resolver este diferendo territorial, ¿qué significa hoy para ustedes en su gestión y cuál es la idea de dejar resuelto un tema que por muchos años ha sido una incógnita? Bueno, primero creo que es importante hacer mención que la voluntad del presidente Morales en tomar la decisión de que se llevará a cabo la consulta popular y que la respuesta fuera positiva es importante hacerlo saber. El liderazgo que tuvo el presidente Morales, el primer ministro de Inbarro en llevar a cabo esta consulta popular, el que por primera vez ya no es un tema de política exterior, sino que se convierte en un asunto jurídico a nivel internacional. Y que nos vamos a la Corte y que será la Corte la que definirá cuál es el, qué es lo que le corresponde a cada uno de los países y poder tener esa certeza que necesitamos en este momento. Bueno, precisamente, ¿qué significa el que los dos países hayamos dicho que sí? Significa que nos puedan escuchar, significa que son 160 años de tener este diferendo territorial, significa que puedan escuchar esos argumentos por parte de Guatemala en torno al reclamo territorial que tenemos sobre Belice para saber cuál va a ser el futuro de ambos países. Es importante hacer del conocimiento que nunca antes Belice y Guatemala había tenido una relación bilateral tan exitosa como hoy la tienen. Creo que se ha podido diferenciar la relación bilateral del diferendo que ha sido lo importante en este caso, dado que eso ha permitido que ambos gobiernos, tanto Belice como Guatemala, podamos haber llevado a cabo esta consulta popular con los éxitos que hoy podemos ver. Bueno, ¿qué sigue ahora en el proceso y cuándo va a concluir el mismo también? Bueno, concluirlo podemos hablar de entre seis y ocho años más o menos para que el proceso concluya, pero son básicamente cuatro pasos para que el mismo pueda finalizar. En principio es que ambos gobiernos debemos de hacer del conocimiento de la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia que vamos a la Corte. El segundo paso es la parte de la demanda escrita que se tiene que llevar a cabo y que llevará a un proceso de aproximadamente 12 meses para cada uno de los países. Posteriormente viene la parte oral, que es la parte en donde cada uno de los países podrá dar a conocer cuáles son los argumentos que tiene. Y finalmente los jueces de la Corte decidirán cuál va a ser lo que decidirá en torno al diferendo territorial. La relación entre ambas naciones, Guatemala-Belice, ¿cómo está en este momento? ¿Ha mejorado o tiene una situación delicada, digamos, hablando diplomáticamente? Creo que la relación bilateral está pasando su mejor momento. Nunca antes, creo yo, el presidente Morales, bueno, los presidentes y el primer ministro habían tenido una comunicación cercana, se comunican frecuentemente a nivel de cancillería, se han tenido las reuniones de la comisión mixta en donde la relación bilateral se ha ido fortaleciendo constantemente. Y también el que nos vayamos a la Corte Internacional lo que nos va a permitir es tener esa certeza para más adelante poder seguir construyendo puentes en torno a temas económicos, a temas turísticos. Tenemos 13 acuerdos firmados de los cuales se está trabajando constantemente en el marco de la comisión. Y lo que sí te podría decir es que la relación bilateral entre Guatemala y Belice está pasando su mejor momento. Bueno, de hecho, Guatemala tiene hoy la presidencia pro-tempore del SICA, del cual es Belice país miembro. Y supongo que esta instancia ayudará también a definir una relación que debe ser de beneficio. Pues que al final somos países vecinos, ¿no? Y necesitamos que se incrementen las relaciones comerciales, el intercambio de bienes y servicios. Guatemala recibió precisamente de Belice en diciembre pasado la presidencia pro-tempore. Hoy la está ejerciendo. En ningún momento Guatemala y Belice han tenido ningún tipo de roces en el marco de la integración centroamericana. Al contrario, hemos sido países amigos y aliados en este sistema. Ahorita lo que buscamos es seguir trabajando conjuntamente. Podemos pensar que si todo va bien como se ha trabajado hasta ahora en torno al diferendo territorial que ha sido la voluntad del presidente Morales, el que se pueda realizar esta consulta popular y que ambas hayan salido con éxitos, tanto en Guatemala como en Belice. En algún momento podemos pensar, obviamente más adelante, en una unión aduanera, no solamente entre Guatemala y Salvador, Honduras, sino que quizá Belice también pueda estar en la misma. En nosotros, pues ya posteriormente nos tocará entregarle la presidencia pro-tempore a El Salvador y en ese procedimiento estamos. Bueno, en todo esto, desde que fuimos nosotros a las urnas, a la consulta popular, se ha hablado qué gana y qué pierde Guatemala. Supongo que de alguna manera, porque así entiendo que lo interpretan los guatemaltecos, esto por ahora es una victoria, pero no se ha llegado a su fin. ¿Qué puede ganar Guatemala en esta consulta ante la Corte Internacional? Creo que en principio, Luis, lo importante es que Guatemala pueda ser escuchada ante la Corte Internacional de Justicia. Por primera vez, un tema tan importante para nosotros va a ser escuchado y va a ser entendido de acuerdo también a nuestros argumentos, cosa que no había sucedido anteriormente. Creo que sí, ¿qué más podemos ganar? Guatemala le dijo sí al desarrollo, Guatemala le dijo sí a la certeza jurídica, Guatemala le dice sí a la paz, le ha dicho no a la confrontación, le ha dicho no a que tengamos que estar volteados de espaldas con un país vecino y amigo. Entonces, yo creo que tiene más beneficios que cosas negativas el que nosotros nos vayamos a la Corte Internacional y al final es la Corte quien va a decidir qué es lo que va a suceder con cada uno de los dos países. Claro, pero hablamos de un diferendo territorial insular de las islas o los cayos que conocemos y marítimo. ¿Podremos ganar y tal vez tener esa tranquilidad de poder tener nuestra salida al mar y recuperar algo del territorio de la zona de adyacencia? Yo creo que esa va a ser una decisión que tomará la Corte. Yo no me quisiera arriesgar a dar una información que posiblemente no sea la correcta y tal vez generar unas expectativas que no son las que tenemos, sino que la Corte ya va a decidir cuál va a ser lo que resolverá en torno al... Sin embargo, tenemos un reclamo sobre estas... Y obviamente es un reclamo de Guatemala a Belice en torno a estos tres aspectos, ¿verdad? Entonces, veamos qué nos dice la Corte, que eso es lo que tenemos que esperar aún. Y nos dará materia para otra entrevista y seguramente para el seguimiento informativo, porque es algo que nos interesa a todos los guatemaltecos. Le agradecemos que lo haya venido a explicar y sobre todo esta semana que recién acaba de suceder la respuesta del sí, que quizás a muchos sorprendió cómo fueron los beliceños y respondieron que sí en las urnas. Yo creo que lo importante es que nosotros como guatemaltecos también nos mantengamos informados de qué es lo que está sucediendo en torno al tema de Belice, porque esto va a ser un proceso que se llevará entre seis y ocho años. Obviamente, estar atentos a todo lo que va a suceder. El tema de todo el proceso dentro de los cuatro pasos llevará su tiempo poder ir construyendo las memorias específicas para poderlas presentar en los tiempos correctos. Pero sí, como guatemaltecos, poder estar muy pendientes de lo que está sucediendo en este tema. Pues muchas gracias, como le decía, por venir a comparecer ante la audiencia de Noticiete y explicarlo de esta manera. Estaremos en un futuro contacto, ministra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, la canciller Sandra Jovel, en esta interesante entrevista aquí en Noticiete. Seguiremos con más. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete!